Con la participación de siete equipos de fútbol infantil, representantes de siete barrios de distintas zonas de la región, se realizó la final anual del programa organizado por Fútbol Más en el pueblo de La Tirana, oportunidad en que más de 200 personas disfrutaron de una tarde entretenida, donde no solo se vivió fútbol, sino también el repaso de lo aprendido durante todo el año. Fútbol Más es una organización que trabaja con más de 40 niños en cada barrio que interviene y está presente en nuestra región desde el año 2010, realizando clases educativas sociodeportivas, donde se incorporan valores, trabajo comunitario y donde se involucran a los apoderados y a las juntas de vecino. Todas las canchas tienen distintas realidades, pero es un aproximado entre 40 y 50 niños por cancha, aproximadamente hay otros que tienen un poco menos de acuerdo a su territorio también. Y es una participación activa, es decir, el niño que parte en abril con nosotros generalmente termina en diciembre. Estoy viviendo en tu ciudad más, trabajando con las mamitas para los chiquillos puedan salir todo adelante, así que es súper entretenido para que ellos estén ocupados en algo más positivo para ellos. He aprendido muchas cosas, de que a los niños no se les pega y también hay que compartir con todos nuestros amigos. Trabajo conjunto con profesionales del deporte y de las ciencias humanas, que pueden ser realizados gracias al aporte de socios que ayudan a solventar económicamente esta iniciativa. Para Gasco es muy importante poder participar en este tipo de actividades, esto está en marco de la responsabilidad empresarial. Gasco como empresa creyó en este programa que nació hace muchos años, 12 años en Santiago, fue uno de los socios fundadores de este programa y a medida que el programa fue creciendo, Gasco ha seguido apoyándolo en distintas regiones. De esta forma, la comunidad de las tarjetas verdes seguirá motivando a los niños y niñas a cultivar buenos valores y alentar a sus equipos de fútbol de forma creativa.